Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en el Mirador de Bahía, aquí en el Cabezo de la Reya, en la playa de Bahía. La verdad que un entorno y un escenario magnífico. Estamos aquí para presentar Miravance 2.0, porque como el año pasado viene, recordamos, tuvimos aquí un evento en el que los grupos locales tuvieron su sitio, tuvieron su espacio, tuvieron su oportunidad. El año pasado, desgraciadamente, fue un año bastante malo en el tema de lo que es la música y todo el mundo del espectáculo y quisimos apostar por ello y este año no podía ser menos. Queremos decir que, como siempre, va a ser un evento seguro, que contamos con la participación de 12 grupos locales y este año hemos querido repartirlo en dos días debido a la temática, porque es verdad que el año pasado fue un poco a sorteo y es verdad que a alguno que le gustaba algún tipo de música hemos querido organizarlo así para que creo que es más apetecible para el espectador que venga, para el usuario que venga a disfrutar de este evento, que así sea, que esté repartido en dos temáticas para su disfrute. Como bien pone, como podéis apreciar en el cartel, el sábado 10 tenemos, los conciertos empezarán a las 8, los dos días, el sábado 10 de julio y el domingo 11 de julio, ambos días empezarán a las 8 y el sábado tenemos la temática que es un poco más rock, metal, pop, un estilo en el que tenemos los siguientes grupos, a las 8 actuará la plaza, a las 9 anticiclón, a las 10 living mars, a las 11 martina y fedra y a las 12 indianápolis. Y el domingo 11 de julio tendremos la oportunidad de contar con Gordo Calé, DMCK, FBS, Hague, no sé si se pronuncia así pero perdonadme, Hague, Stand Inc, PRC y a Bocasarro. Pues bueno, estos son los grupos locales que tenemos en esta ocasión en este festival Mirabán, como ya he dicho, que es la segunda edición. Esperemos que este año haya más afluencia de público que el año pasado, debido también a que entre las restricciones que crearon un poco de confusión, finalmente no se llegó al aforo deseado, pero este año con total libertad y creo que con ganas de disfrutar de un evento así, de disfrutar de nuestra gente. Y una vez más, desde Mares de Papel, decimos que las entradas estarán disponibles en las reservas, mejor dicho, a partir de este jueves 24 a las 12 de la noche, ya se podrán a disposición las entradas para ambos días. Podréis verlos fácilmente, inscribiros y como digo, las inscripciones para ambos días estarán a partir de mañana 24, mañana jueves 24 a las 12 de la noche. Nada más, paso la palabra a algunos de los de nuestros grupos por si quieren decir algo ellos o animar a la gente a que disfruten de este evento. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, fantástico el sitio para empezar lo que son los conciertos e invitar a todos que vengáis, el sitio es precioso y los grupos tenemos una gana de tocar enorme. Estamos sin tocar un año y medio y esto va a ser una lanzadera para iniciar la nueva normalidad y que todos lo pasemos bien. Frank, ¿quieres añadir algo? Bueno, que es un placer estar un año más aquí en este sitio tan maravilloso y compartir escenario con todas estas pedazos de bandas. Y nada, que muchísimas gracias al Ayuntamiento de Mazarrón por apostar por la cultura y por la música de aquí del pueblo. No sé si alguno...